Seremia, en primer lugar, por la confirmación de estos 10 nuevos casos de la variante Delta en el país. ¿En qué condición se encuentran estas personas y los contactos estrechos? Y en segundo lugar, ¿considera que las modificaciones al plan Paso a Paso llegan en un momento adecuado después de esta confirmación? Respecto a los 10 casos Delta que usted me consulta, el día de ayer el ISP confirmó que son de la cepa Delta, posterior a la secuenciación genómica que se realizó. Todas estas personas ingresaron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde como requisito sabemos se exige un PCR negativo. Cumplían todos con este PCR negativo. Por otro lado, los procedimientos que tenemos nosotros en el aeropuerto es testear al 100% de los viajeros que ingresan, independiente de su PCR de ingreso. Estas personas, de acuerdo a este protocolo, fueron testeados las 10 personas. Cuatro de estos casos dieron positivo a este PCR en el aeropuerto. Mientras ellos esperaban su resultado, estaba en un hotel sanitario y al obtenerse el resultado positivo fueron inmediatamente trasladados a una residencia sanitaria hasta que el ISP hiciera su secuenciación genómica, lo cual el día de ayer resultó ser cepa Delta. Estas cuatro personas al día de hoy se encuentran en la residencia y están todos bien de salud. Seremi hizo la investigación epidemiológica también de ellos. Respecto a los otros seis casos, llegó una niña menor de edad, sola, y de acuerdo a la normativa de ingreso de viajeros, los menores de edad deben hacer el aislamiento en su domicilio. Esto no significa que pueden salir del domicilio, deben hacer el aislamiento en domicilio. Dado esto, la persona fue testeada, fue a hacer el aislamiento a su domicilio, posteriormente el resultado dio positivo y al día de hoy ha sido fiscalizado y controlado el aislamiento de ella en su domicilio. Asimismo, se han ido a testear a todos sus contactos estrechos, ya que se confirmó que su resultado era variante Delta. Y los otros casos restantes corresponden a dos grupos familiares que provenían de México y al igual que los otros casos, al ser testeados en el aeropuerto, dieron un resultado positivo que posteriormente el ISP confirmó variante Delta. Las personas que ingresan al país con menores de edad hacen aislamiento en su domicilio. Ellos actualmente se encuentran cumpliendo su aislamiento, estamos fiscalizando permanentemente que se esté cumpliendo y además hemos hecho visitas epidemiológicas a sus domicilios para hacer la investigación de contactos estrechos, testearlos y además verificar su estado de salud. Las 10 personas se encuentran en buenas condiciones de salud. En estos 10 casos, ¿se sabe si estas personas estaban vacunadas, contaban con las respectivas dosis y también si se han podido establecer los contactos estrechos? ¿Cuántos podrían ser? Estas personas, ninguno contaba con su vacuna, ni con primera ni segunda dosis. Los contactos estrechos, en los casos que son familia, corresponden a los núcleos familiares que ya han sido todo investigados y ya fueron testeados para también hacer secuenciación genómica en caso de ser casos positivos. Respecto al caso sospechoso en el Hospital Lucio Córdoba, ¿qué se ha sabido de esa mujer de nacionalidad peruana que ingresó al país por vía terrestre? ¿Cómo se hizo este ingreso? ¿Fue regular? ¿Ella es residente en Chile? ¿Se ha confirmado que efectivamente tiene la variante Delta? En la región metropolitana no tenemos fronteras terrestres, por lo tanto desconozco del ingreso de esta persona. ¿Ella salió positiva con Delta finalmente en el Lucio Córdoba? No, no se ha confirmado.